¿Qué es la música? ¿Para qué sirve? ¿Alguna vez pensaron que la música despierta sentimientos? ¿Que la música es vida? La música es muy especial. Hasta hay una fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Música. Volvamos a lo que dije antes. La música es muy importante. También la música, cada tipo de música, despierta un sentimiento diferente. También nos da vida. Es como si tuviéramos alas y pudiéramos despegarlos desde el piso. Las melodías, la mayoría, nos hacen felices. Porque cuando estamos tristes, ponemos una canción y se nos va pasando la tristeza. Lo mismo pasa cuando estamos aburridos. Ponemos otra canción y disfrutamos el momento. La música es como un ciclo de vida. Cuando somos chiquitos, escuchamos música infantil y a medida que vamos creciendo, van cambiando nuestros gustos musicales. A mí la mayoría les puede haber pasado que cuando están escuchando música, empiezan a bailar y a cantar y ni siquiera se saben la letra. A mí me pasó. En resumen, la música es muy importante y especial porque cuando no la escuchás, te sentís vivo, con ganas de vivir la vida. Porque la vida sin música no es vida. Muchas gracias.